¿Qué ocurre? Dímelo. Bien, te diré, Ilias. El café cerrará. Mi padre cerró la estación de servicio y todo lo demás. Olvídense de la escuela también. Bien, detuvo las inversiones. Se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la señora Asie vino a la fábrica con su bebé a hacer una escena. Por eso. Dijo todo, incluyendo sus sentimientos, en mi contra. ¿Qué? Nunca había visto algo así. No podía creerlo. Dijo que no dejaba en paz a un hombre casado con un hijo. Que comencé el negocio para engañarte y que ha estado persiguiéndote en las carreras. ¿Cómo es posible eso? Debe haber un error así. Nunca haría algo como eso. A mi padre le dio un ataque. Casi muere. Ha sufrido del corazón por muchos años. ¿Qué mentiras le has dicho a tu esposa? ¿Cuándo me he abalanzado sobre ti como un pulpo? Encontrémosle a alguien más para que me deje tranquilo. ¿Qué significa eso? ¿Pudo ella haber inventado todo eso? Respóndeme, Ilias. ¿Tienen alguna idea en la posición en que me han puesto? No digas tonterías. ¿En serio piensas eso? Esa mujer es muy inteligente. Ha controlado toda tu vida. Salió como ella quería. Mi padre canceló todo en 10 minutos. Ya puede estar tranquila. De ahora en adelante estás solo con la federación. No podemos ser tus patrocinadores. Tengo miedo de siquiera saludarte en la calle. ¿Acaso es esa la recompensa que merezco por apoyar al deportista en el que creo? ¿Dónde está tu mamá? Creo que fue a Bursa con sus amigos. Sesim se va a casar y quiere comprarle un regalo de bodas. Muy bien. Creo que mi mamá irá también. Es Ilias. Vamos, responde. Sí, Ilias. Bien. ¿Qué te dijo? Está en la puerta. Ve, yo cuidaré al bebé. Está bien. Veamos qué sucede. Esta ramera arruina mi vida y yo soy la que se siente culpable. No. Esto no es posible. ¿O no? Vamos, anda. No. 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 ¡Gracias! No sé cómo expresarlo. ¿Cómo pudiste humillarme así, Asie? ¿Ah? ¿Cómo pudiste decirle eso a esas personas? ¡Ilias! ¡No tenías ningún maldito derecho de hacer eso, Asie! ¡Ilias, escúchame! Ahora puedes estar tranquila. Se acabó. No habrá negocio. Su padre canceló todo. No habrá motos. Se acabó. Yo estaba afuera, Asie. ¿Lo sabías? Esta mañana decidí renunciar a todo. Me dije que nada sería más importante que mi esposa y mi hijo. Regresé la motocicleta. Vacié el auto. Planeaba hablar con Gelín para informarle mi decisión y luego regresar contigo. Pero después de esto, ya no puedo seguir, Asie. Se acabó. Se acabó. ¿Quién te crees que eres? ¿Ah? ¿Quién te crees que eres? ¿Sí? ¿Sí? Yes. Salija, ¿dónde está tu madre? ¿Por qué llora este niño? Señor Bahájate, se nos acaparon los pañales. Así fue a comprar más. Ya lo voy a poner en su cuna. Señor Bahájate, se nos acaparon los pañales. Así es, yo quiero casarme contigo. No, yo estoy muy loco por ti. Además, seré más claro, ¿está bien? Te lo diré de otra forma. Escucha, yo quiero casarme contigo. Así que, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? No, no. No, no. ¿Acaso es esa la recompensa que merezco por apoyar al deportista en el que creo? No, no. Hola, Jen. ¿Helín todavía está ahí? No. Su hermano bebió casi toda una botella. Luego se subió a su auto y se fue. No pude detenerla. Espero no suceda nada malo. La condición en la que estaba era terrible. Está bien, la encontraré. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Terminó? ¿Ileas terminó conmigo? Me llevó al lugar donde me propuso un matrimonio y me dejó ahí sola. Me dijo que ya no podía más. Me dijo que ya no podía más. No llores. Hablaré con tu padre. No quiero que estés en esta posición. No dejaré que suceda, ¿está bien? No te preocupes por eso. Yo me encargo. Además, yo no dije que quisiera que me dejaras. ¿De verdad crees que diría eso? Está bien. No importa. Hablaré con el señor Tariq. Le contaré la verdad. No te preocupes. No lo hagas. No lo conoces. Enojará más. Soy solo una tonta inútil para él. No podrás cambiar su opinión. Kielin. De verdad lo siento. Estoy tan avergonzado. Yo lo siento. No debí culparte. Me sentí muy mal después. Nadie nos entiende. Elías, ¿puedes quedarte conmigo un rato? Está bien, pero... Por favor, no llores más. Buscaré algo de todo. Tomar. ¿Quieres? Seguro. Odio tener ese mueble ahí. Es horrible. Gracias. 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 Disculpa, ¿estás Dini? No vino hoy. Oye, disculpa. Dini me preparó algo la última vez. ¿Puedes hacer lo mismo? Ya veremos. Gracias. ¿Me puedes dar una cerveza? Ya te la traigo. Estoy un poco ocupado. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No llores. No, no llores. No. Todo está bien, amor. Todo está bien, mi amor. ¿Sí? Ya. Todo está bien. Ya, amor. No llores. No llores. Sin llorar. No más. No más. Ya no llores. No llores. No llores. No llores. No llores. No llores. Si. Gracias por ver el video. Disculpa. ¿Y mi cerveza? La olvidé. Lo siento. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Narmín, detente! Le he informado a todos los bares de tu presencia. Nadie te venderá alcohol ni te buscarán drogas. De lo contrario, voy a cerrar sus establecimientos. Todos me conocen y saben que puedo hacerlo. Nadie va a desafiarme. Saben que hablo en serio. Vaya, qué gran esfuerzo has hecho. Pero no vale la pena. Te aconsejo algo. Mejor enciérrame para que nadie tenga problemas. Narmín, no tienes ninguna opción. Debes mejorarte. Lo superarás. Oye, hagamos algo. Llámame cuando atravieses una crisis. Llámame. Yo estaré ahí. Te mantendré ocupada. ¿De acuerdo? ¿Qué clase de policía eres? Quisiera saber, ¿cómo me mantendrás ocupada? Ah, bueno, podríamos ir a... Bueno, podríamos ir a comer. Tú y yo juntos. ¿Ir a comer? Ajá. ¿Tú y yo? Oye, ¿por qué no? Somos jóvenes. Y gracias a Dios, tenemos dinero para hacerlo, ¿cierto? ¿O acaso no quieres salir conmigo? Está bien, lo siento. Sin ofender. He comido en comisarías y estaciones de policías muchas veces. Pero la posibilidad de ir a comer con un policía es graciosa. Bien, yo me vestiré de civil. Y si lo hago, ¿aceptarías salir conmigo a comer? Digamos, mañana. Puedes comer lo que quieras. Después de todo, yo invito, así que... ¿Si lo mantienes en secreto? Seguro, no hay problema. Muy bien. Muy bien. Espera, mi auto está frente al bar. Déjame que te lleve. Gracias. Tal vez la próxima vez. Desde que puedo elegir no entrar en un auto de policía, no quiero entrar sin ninguna razón. Mejor tomo un auto normal. Oye, te llamaré en la mañana. ¿Te puedo llamar en la mañana? Vamos, vamos, duérmete. Ya, no más, amor. No más. Duerme, amor, ya. Me enamoré de ti, mi flor. Ven y déjame besarte. Ven y déjame besarte. Vamos, amor, ya. ¿Por qué llora? No lo sé. No para de llorar. Tranquilo. Tranquilo. Ven, déjame cargarlo. Yo lo cargaré. Yo haré que deje de llorar. Vamos, amiguito, te cantaré una canción. Me enamoré de ti, mi flor. Yo me enamoré de ti, mi flor. Tú eres la luna y yo soy el sol. Eres la luna y yo soy el sol. ¿Dónde estará mi bella flor? ¿Dónde estará mi bella flor? Que sin ella pierdo toda la razón de ser. Tú eres la luna y yo soy el sol. Tú eres la luna y yo soy el sol. ¿Sabes, bebé? Mañana voy a llevar a tu tía a almorzar. Pero no le digas nada a tu mamá, ¿de acuerdo? Que esto quede entre nosotros. De acuerdo, está bien. Oigan, perdieron la cabeza. ¿Qué es todo este ruido a esta hora? Silencio. El niño está durmiendo. Logré un milagro. Uno, dos y... Me enamoré de ti, mi flor. ¡Vamos! Me enamoré de ti, mi flor. Y sin ti pierdo... ¡Vamos! 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 Que el primer día de trabajo nos traiga suerte a ambos. Ven aquí, amor. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué deberías despertar hoy? ¡Vamos! 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 Buenos días. Buenos días. ¡Vamos! 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 Más lejos vamos en avión. Compraré los boletos. No hay necesidad de avión. ¿Nunca te has subido un avión? ¿Cuántas veces lo has hecho? Una vez... Con Kemal. Había una carrera en Chipre. No importa cuánto lo limpies. Aún está sucio. No entiendo de dónde sale toda esta suciedad. Es impresionante. Cuando termines con eso, lavemos los platos también, Asie. Asie, hay mucho que lavar. Cuando terminemos con esto, tenemos todo para el restaurante. Solo... Solo los vasos están rotos. Compraremos algunos a un buen precio en el bazar. Querida... ¿Qué ocurre? Has estado mal todo el día. ¿Qué sucede? Dime, cuéntame todo. No te quedes callada. Oh, mi niña. Traje el agua del niño. Le reví primero y luego le enfríe. Por eso tardé tanto. ¿Quieres que le dé de comer? Me encargaré de Mehemet por un rato. Muy bien. Ven acá, hijo. Eso es. Ven. No estés aquí. Ven. Te voy a dar algo. Eso es. Ven aquí. Muy bien. Eso es. Eso es. Buen muchacho. Eso es. Ven aquí. Abre la boca. ¿Beberás agua? Bebamos agua. Hermano, déjame ayudarte. Ven. Este es urgente. ¿Qué tiene de malo? ¿Sabes cómo trabajan los electricistas? Justo como imaginaba. Ilias renuncia y Gelín cierra todo de inmediato. No. Pasaron muchas cosas. Así discutió con la mujer y le dijo que dejara en paz a su esposo. Su padre estaba ahí también. Se enojó y canceló todo. Incluso canceló la escuela de motociclismo. Te quitó todo el apoyo a Ilias. Canceló el patrocinio. Gelín estaba muy mal ayer. Estaba tan triste. Desecha. ¿Qué hizo Ilias? ¿Se molestó? Por supuesto que sí, hermano. Cuando se enteró, se fue de inmediato. No supe más de él. Salihah, ¿dónde estás? Salihah, ¿dónde estás? Querida, ¿estás bien? Estaba preocupada. ¿Supiste lo que pasó? Sí, pero afortunadamente el señor Tariq está bien. Dicen que está descansando. No sabía. No he llamado a casa. Elin, levántate y toma una ducha. La chica me dijo que no has comido nada. Desayunemos y hablemos. Debes recuperarte. Ve a Stambul y regresa al trabajo. Así no funcionarán las cosas. No molestes más a tu padre. Haz que se olvide de esto, ¿no? Esa loca mujer arruinó mi vida y se fue. En solo cinco minutos. Todas las cosas que dijo. Incluso tenía al niño en sus brazos como una mendiga. Hizo enojar a Ilias tanto. Estaba como un loco. Enloqueció de verdad. Ya terminó con ella. Pude verlo en sus ojos. Tal vez esto tenga un lado positivo. ¿Qué opinas, Zuna? Elin, aún no aprendes la lección. ¿Qué más debe pasar para que te des cuenta del daño que estás ocasionando por tu obsesión? Al contrario, Zuna. Al contrario. Esto cambió las cosas. Ayer Ilias estuvo aquí. Conmigo. Lo abracé y lloré en su hombro por media hora. Esa talasía. Cometió el error más grande de su vida y lo pagará. Aún no sabe lo que es meterse con Gelín, pero ya lo verá. ¿Dónde está? ¿Ah? ¿El restaurante? Ah, sí, está por allá. La comida es deliciosa. Comeremos hasta explotar. ¿Está bien? ¿No hay problema? Porque tú necesitas ganar algo de peso. Es decir, mírate, estás muy delgada. ¿Sabes qué? Mi madre y tú se llevarían muy bien. Hablas como ella. Pues te diré algo. La gente dice que los suegros siempre se parecen a uno. ¿Qué? Bueno, quise decir que siempre llego a tiempo a la cena. ¿Sí? Siempre estoy a tiempo a la mesa y por eso lo dicen. Solo en sentido figurado, claro. Gracias. Hasta luego. ¿Ah? ¿Zafer? Sí. ¿Por aquí? Es por aquí. Comeremos un delicioso pescado. ¿Supiste todo lo que ocurrió? Así discutió con Gelín. No sé, yo estaba ahí también. ¿Qué? ¿Qué estaban pensando? ¿Y qué íbamos a hacer? No sabíamos que su padre iba a estar ahí. ¿Pero por qué hicieron esa tontería sin pensar? Ahora el hombre va a cerrar el café y todo. Y le quitó el patrocinio a Ilias. Ese hombre debe tener corazón. No podía dejar que destrozaran una familia. Ilias también actuó como un tonto. Dejó así de inmediato. Espero que puedan arreglarlo. ¿Estás loca, Salija? Todos perdimos nuestros trabajos por esto. ¿No te das cuenta de eso? Como si no hubiera más trabajos. ¿Debes depender de esa Gelín para vivir? Conseguirás otro trabajo. Entonces, todos los que llamaban a la policía esa noche decían que veían una luz en el cielo. Es decir, ¿quién llama a la policía por una luz en el cielo? Y esa gente estaba loca porque decía que veía ovnis. Y después de tantas llamadas de ovnis, uno de nuestros policías se cansó. No lo soporto más. Respondió la siguiente llamada y dijo, Sí, señora. Vio un ovni. Bueno, pero no podemos hacer nada mientras esté en el aire. Sí. Llámenos, llámenos. Llámenos cuando aterrice y haremos algo al respecto en ese momento. No pienses que me distraerás de la comida con esta charla, ¿de acuerdo? Termina tu pescado. Pero elegiste el más grande. ¿Y qué tiene de malo? Dime. Ven, déjame cortarlo por ti. Vamos, dame. Así podrás comerlo sin pan muy fácilmente. Dame el tenedor. Muy bien. El problema real es que eres demasiado floja para cortarlo tú misma. Mira, así. Cortas primero el borde. Y así. Le pondremos algo de limón también. Muy bien. Aquí tienes. Cómelo todo. Aquí tienes tu tenedor también. Debes terminártelo. Cómetelo todo. Gracias. De nada. Eso está muy bien. ¿Y qué va a ser así ahora? Sin dinero y con un bebé. Con muchas necesidades. Vamos a ver cómo se recupera. Seguro le pide ayuda a su familia. Así está trabajando. ¿Has visto a Cia pedir un favor? ¿Qué trabajo? En el criadero de truchas. Cocina y vende pescados con Mariam Ha. Es un restaurante. ¿El lugar de Semcid? Ajá. Se hará rica. ¿Nos vamos? Está bien. Vamos, tengo mucho trabajo. Camarero, la cuenta, por favor. Aquí tiene. ¡Ilias! ¡Hombre, detente! ¡Detente! ¿Qué ocurre? ¡Cálmate! ¿A dónde vas? Tengo que salir a tomar algo o me volveré loco. Espera, vamos juntos. El trabajo puede esperar. ¡Vamos! Tengo que salir. ¡Vamos! 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 Qué bien. Otra persona que se siente tan mal como yo. Bienvenido, Omer. ¿Quieres beber algo? Gracias. Entonces, ¿eso fue todo? Todo estaba marchando tan bien. ¿No puedes hacer absolutamente nada? ¿Piensas que no estoy molesta por esto? ¡Esa mujer arruinó nuestras vidas! ¡Mi padre casi muere! Me avergonzó y me hizo sentir desgraciada. Podría haberla matado. Estuve así de cerca. Ellos terminaron. Ilia se molestó. Ya no hay vuelta atrás. Ellos se arreglarán. Ella obtuvo lo que quería. Ahora estará tranquila. Así decidió ir por su propio camino. Ella es muy orgullosa. Entró en desesperación y decidió hacer las cosas diferentes. Y además, montará un restaurante o algo así, creo. Amiga, los chicos perdieron su trabajo por mi culpa. No era un verdadero trabajo. Helene se desharía de ellos cuando entendiera que no podía estar con Iliaz. Todo salió bien para ella, ¿no? Como terminamos, no hay obstáculo entre ella e Iliaz. No digas tonterías, Asie. Él no estaría con una mujer así. Él es un campeón y es apuesto. ¿Quieres decir que tiene muchas más opciones? Estoy segura de que él no haría algo así. Están en un mal momento, pero harán las paces. Ya no tengo esperanza. No digas eso, Asie. Lo de ustedes es un gran amor. Todo ha empeorado desde que se casaron. Pero si el amor terminara así de fácil, no se llamaría amor. ¡Buenas noches! ¿Zafer? ¿Sí? Quiero que me digas algo. ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo con esa drogadita? ¡Oh! Veo que las noticias se esparcen rápido. Pero te equivocas, mamá. Te diré que para empezar. Ella ya no es una drogadicta. Está bien, se está recuperando. Está en tratamiento. ¿Cuál drogadicta? ¿Quién recibió tratamiento? La hija mayor de Salih. Narmín. La que apareció recientemente. Esa chica es irrecuperable. Ella se está recuperando, ¿me oyen? Ha estado bien por seis meses. Ya no bebe alcohol. ¿Cómo lo sabes, ah? ¿Cómo lo sabes? Zafer, basta. Te alejarás de ella, ¿oíste? Por favor, no sabe nada de ella. ¡Zafer! ¡No quiero hablar! Déjenme ir, les digo que estoy bien. Hermano Tajir. Acuéstate, hijo. ¿Era necesario beber tanto? Me voy a retirar. Mamá. Sí. Mamá. Yo amaba a esa chica. Ese fue mi único error. Sí, buen trabajo. Mira cómo has terminado. ¿Por qué me pasó esto? Mírame. ¿Tienes náuseas? ¿Ah? Ilias habló con Asiés sin pensar. Le dijo que terminarían. Con razón está así. Dios santo. Oye, ¿qué le hizo esa condenada así a mi hijo? Dime, Tajir. Desearía poder retroceder el tiempo. Pero entonces no existirías, hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Enciéndelo! ¿Qué ocurre, Elias? Nada malo. Todo está bien. Es como una mala broma. Literalmente estamos como antes. ¿No hay manera de solucionarlo? De ahora en adelante, cada quien se ocupará de lo suyo. ¡Enciéndelo! Bueno, Asie nos puso en este problema sin ninguna razón. ¿Sabías que Asie está trabajando? En el criadero de SEMSI. Al parecer, les dio un viejo restaurante o algo así. Ella y Mariamja abrirán en unos días y trabajarán juntas. Cada quien toma sus propias decisiones. Toma esto, Ali. Nos vemos. Asie, estamos muy cansadas por esta semana, pero todo salió muy bien. Las cortinas son hermosas. Sí. He terminado el corral de Mehemet. ¿Construiste un corral para Mehemet? ¡Es hermoso! Mira eso. Lo ha construido en secreto todos estos días. Dios le bendiga. Es hermoso. Ven, hijo. Mira. Ven aquí. Se cayó al suelo. Toma esto también. Se han construido un corral. Aquí vamos. Eso es. No fui bueno con los autos ni con los muebles. Pero mira que bien que... Es hermoso. Me sonrió. En agradecimiento por su corral. Está feliz. Este lugar se ha vuelto hermoso. El letrero está casi listo. Solo faltan algunas cosas. ¿Qué es esto? Un letrero no debe tardar tanto. Mejor escribe una novela. ¡Samsid! Ha 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 CC por Antarctica Films Argentina